Hola, hola familia y amigos, hoy están ustedes aquí en mi canal Dulce Leni, quien les habla, Leni Avellaneda. Hoy les va a mostrar qué fue lo que pasó detrás del especial que realizó la guía para tarados de los youtubers de Ibagué. Quédense aquí en mi canal y no se lo pierdan. Ahorita estamos en la explicación de lo que vamos a hacer hoy con la guía para tarados. Aquí ocho de mis amigos youtubers se van a pegar una mojadota ahorita. Y aquí voy a llevar las bombas, una de las bombas de la actividad. Aquí va, con dos bombas. Bomba, no te vayas a caer, no te vayas a reventar, tienes que cumplir una función. Acá encontré lo más hermoso del mundo. Hola mi bebé, cómo está mi preciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! Momento de descargar las bombas. Aquí va mi linda bombita. ¡Ve bombita! Yo trae ese patazo y otra vez pelo bonito. ¡Ve! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ah vieron vieron amigos y familia que carrera y lavaron un bolsito no puede ser qué pasó allá están todos los chicos los creadores de contenido de acá de la ciudad de ibagué que ustedes van a seguir una señora dijo es una paloma o es una parodia no es una guión estuvo muy chévere está chistoso la escena que hagan las escaleras el piso ¿Qué sabor son? Arequipi queso, jamón de ser goma de queso ¿Quiero de jamón? Sí Muchas gracias Ahora todos vamos a comer un delicioso crepes Un mini crepes que están impulsando acá Todos muy comelones Amigos y familias, sé que les encantó este video Se pudieron dar cuenta que en Ibagué hay mucha gente con talento Hay muchos jóvenes con muchos sueños y metas Aprovechando esta plataforma de YouTube Aquí en la cajita de descripciones les dejo los canales de todos Recuerden suscribirse a mi canal Activar la campanita, suena campanita Seguirme en todas mis redes sociales Y dejar comentarios donde me cuenten Cómo les pareció este especial de YouTube De Ibagué que realizó la guía para tarados Les mando muchos besitos Y recuerden siempre tener mucha dulzura en sus vidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.